1538 después de Cristo, año 8 del reinado de Tavinshoeti. Hace más de 20 años, cuando yo aún no había nacido, un viejo chamán rural se presentó ante Tungu, nuestro pequeño reino montañoso. Aseguraba ser capaz de comunicarse con los Nats, unos espíritus ancestrales venerados por mi pueblo, antes de la llegada y adopción del budismo. Los Nats le dijeron al chamán que un antiguo príncipe guerrero reencarnaría en nuestro reino. El príncipe gobernaría como Chakrabartin, el gobernante universal que personifica las virtudes del budismo. Poco después, el rey tuvo un hijo llamado Tavinshoeti. Al mismo tiempo, una joven sirvienta tuvo un hijo. Ella misma fue nombrada nodriza del príncipe recién nacido. Conozco bien esta historia porque soy el hijo de dicha sirvienta, y fui criado junto a mi futuro rey. Los Nats entrelazaron los destinos de un rey y un sirviente. Mi madre no está segura de que Tavinshoeti sea de quien hablaron los Nats. Dicen que son espíritus engañosos de bendiciones confusas. Yo le digo que no soy ningún príncipe. Solo el rey Tavinshoeti puede liderar nuestro pequeño reino contra nuestros enemigos. Y tenemos muchos enemigos. Nuestras tierras están bajo el ataque de los Shan, un pueblo guerrero de lejano norte. Las murallas no los pueden detener. Así que atacamos el sur para asegurar Jantawadi. Los Nats infunden terror en el rey Jantawadi. Huye para refugiarse con sus aliados tan rápido como un búfalo asustado que corre hacia su manada al percibir el olor de un depredador. El rey y yo somos los tigres que persiguen a ese búfalo. Estamos solos contra los Shan. No lucharemos por la gloria. Lucharemos por Birmania, por nuestra historia y nuestro futuro. En este primer escenario tenemos dos objetivos. Tenemos que acabar con el rey de Jantawadi. Tenemos que capturar el monumento Prome. Y además tenemos un objetivo secundario. Y es que tenemos que acabar con el rey en menos de 5 minutos. Para eso me he llevado las tropas a la derecha. Estoy utilizando a mi caballería para que se puedan destruir las empalizadas de madera. Y quiero mover a los elefantes un poco más abajo para que puedan proteger a mis unidades de caballería. Además estoy viendo que tenemos a este aldeano. Quiero ver que edificaciones tenemos disponibles. Lo que voy a hacer es que voy a construir un segundo establo para poder crear caballería un poco más rápido. Ya que tenemos la empalizada un poco ya destruida, vamos a empezar a llamar a la atención de las unidades de infantilidad de nuestro enemigo. Vamos a mover a las tropas un poco más a la derecha para bloquearle el paso al rey. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a atacar de una vez porque hay bastantes tropas que están rodeando. No podemos hacer de que huya. Originalmente el plan no era ese. El plan era llamar la atención y que cuando el rey supiera que iban a haber enemigos cerca, el rey hubiera huido a la derecha, las tropas enemigas hubieran ido del lado izquierdo, yo ya interceptaba con mis elefantes a esas unidades y ya con la caballería, acababa con el rey, regresaba con las unidades de caballería, retrocedía a mis elefantes para que quedaran en rango de protección de las torres. Pero bueno, no ha funcionado como lo esperaba, pero sí se ha logrado completar el objetivo, que era acabar con el rey en menos de 5 minutos. ¡Main durma! ¡Main durma! Solo termino de obtener algunos cuantos aldeanos para que terminen de construir las granjas y creo que empezaré a recolectar recursos para poder avanzar a la siguiente edad. Dejamos uno más con la madera y ahora sí, todos los demás que puedan salir, los voy a dejar con la construcción de granjas. Nos faltan algunas cuantas granjas más creadas para juntar las 10, así que de una vez voy a seleccionar que se puedan crear esas 3 granjas más. Y así con eso dejamos más aldeanos para que después se creen y vayan a terminar de construir las granjas. Lo que sí puedo hacer es crear algunos cuantos arqueros, los vamos a dejar creados. Como nos empiezan a atacar los shant, vamos a acabarlos con las unidades que ya tenemos nosotros. Una unidad menos. Ahora vamos en contra de las unidades de arquería antes de que hagan daño a mi aldeano que estaba recogiendo piedra. Tengo que pensar bien cómo expandirme porque estamos bastante apretados en el lugar en donde nos encontramos en este momento. Del lado derecho va a ser muy difícil porque hemos visto que está el campamento de los Jadawati y seguro que como hemos acabado con su lida estarán muy enojados y nos darán mucha batalla. Probablemente me tenga que ir hacia la parte de la izquierda, hacia abajo. Y antes de hacer eso, para eso voy a utilizar a la caballería de exploración para que me ayude a ver si tenemos alguna edificación cerca, si hay alguna base enemiga. Y quiero enviar dos caballerías de exploración para que puedan sobrevivir en caso de que encontremos algún castigo o alguna torre. O si hay bastantes unidades, van a tener que atacar uno y el otro va a seguir explorando el territorio. Hay una torre enemiga, así que retrocedo a mi caballería. Y con el resto de unidades vamos a atacar a esa primera torre. Me animo a atacarla porque no he visto que hayan tropas enemigas y tampoco hay más edificaciones. Hay un poco de piedra, ahora sí hay casas, otra torre, un taller de maquinaria, hay un poco de oro, más casas. Ahora sí encontramos granjas, un establo, otra torre más. Hay un puente, a ver qué nos encontraremos más adelante. Hay otras casas enemigas, ahora sí hay un castillo, hay oro, hay aldeanos recogiendo comida. Los enemigos me pagan mucho para combatirte. Si me entregas 500 de oro, perdonaré tu vida. Vamos a entregar los 500 de oro. Eres tan sabio como rico. De momento garantizamos que no nos hagan daño. Eso me servirá hasta que podamos tener más tropas y a ver si los tendremos que atacar. De momento no, porque solamente hay un objetivo, que sería capturar el monumento Promer. No tendría que acabar ni con los Shang ni con los portugueses, pero si es necesario, lo vamos a hacer. Te muéstrale a tus enemigos que sabes apreciar más mi amistad. Dame 500 de oro y combatiré a tu lado. Otra vez nos están pidiendo oro. Nos alcanza, así que vamos a dar ese oro que tenemos. Sabia decisión. Mis mercenarios están a tu servicio. Confía en nosotros los portugueses. Ayudamos a quienes saben valorar de verdad nuestra amistad. Vamos a acercar a las tropas cerca donde está el campo minero. Así evitamos de que recojan ese oro. Los vamos a acercar para que destruyan a la torre. Y envío al resto de unidades un poco más atrás. Voy a tomar a este aldeano por estado. Vamos a enviar a todos los elefantes en contra de la torre. Acerco también al sacerdote. Con el aldeano lo que voy a hacer es de que voy a cubrir este lado con algunas cuantas casas. Así nuestros enemigos no pueden ingresar desde este lado del territorio. Y así me dedico a atacar en la parte de abajo. Con estas unidades igual nos seguimos moviendo. Vamos a acercarnos un poco. Hay arqueros enemigos. Vamos a atacar a esos arqueros. A los barcos también los tengo que ir moviendo. A ver si encontramos algún camino. O alguna edificación que destruir. Hay otro puente. Por aquí podemos ingresar hacia el territorio enemigo. Hay murallas y hay una torre. Así que no será tan fácil poder acabar con ese enemigo. Vamos a tener que destruir primero a este. Necesito expandirme. Ir creando más tropas. Voy a enviar en la parte de abajo 5 aldeanos creados. Ahora nos está atacando el enemigo. Vamos a atacarlos con nuestros elefantes de combate. Para que no le sigan haciendo daño a mis arqueros. Como tenemos suficiente piedra vamos a dejar construido un castillo. Así dejan de enviarnos enemigos desde este lado. O si nos envían enemigos ya estamos protegidos por el castillo. Aprovecho para dejar unas 3 mejoras en la herrería. Por eso mis tropas deberían de resistir un poco más. Ahora esto lo vamos a dejar cerca de la casa. Así seguimos haciendo daño a los aldeanos que intenten recoger algunos recursos. Y tengo que alejar a mis tropas. Porque el castillo está en rango ataque de mis unidades. Voy a dejar algunas mejoras en el establo. Estos aldeanos que ya se crearon los voy a dejar construyendo un centro urbano. Así podemos ir creando más aldeanos al mismo tiempo. Voy a enviar 5 aldeanos a que estén recolectando oro. Porque con los tributos que hemos dado a los portugueses ya no nos queda nada de oro. Y no podremos crear ni tropas ni hacer mejoras. A ver estas unidades son las únicas que han quedado con vida. Las voy a adelantar para que se puedan juntar con el resto. Vamos a adelantarlas. Vamos a dejarlas que ataquen a este arquero que viene en camino. Voy a dejar más aldeanos creados de este lado para que recojan madera. Y estos que ya estaban antes los voy a dejar con la construcción de granjas. No solamente no tenemos oro, sino que ahora nos vamos a estar quedando sin comida. Así que vamos a necesitar más gente recogiendo comida. Al aldeano lo voy a regresar. Lo que voy a hacer es que lo voy a dejar construyendo un molino. Así puedo seleccionar la creación de más granjas. Y con eso tendremos que tener más gente específicamente con la recolección de comida. A estos aldeanos que estaban arriba los voy a enviar abajo con la construcción de un campo madero. Para que puedan entregar la madera más rápido. Y aprovecho el centro urbano para ir creando algunos aldeanos que me estén recolectando piedra. A ver si con eso podemos crear otro castillo más. Vamos a acercar al resto de tropas cerca del establo. Y a los elefantes de combate los voy a enviar directamente para que ataquen el centro urbano. Voy a dejar un arquero a caballo. No me alcanza para más. Hasta que no tengamos más aldeanos recogiendo oro. No puedo crear más tropas. Dejar algunos cuantos aldeanos más para que terminen de construir las granjas. Vamos a enviar a este elefante de combate en contra del centro urbano. A ver si con el héroe logramos lograr hacer el mayor daño posible al centro urbano. Y con eso dejen de atacar. Dejo una mejora más en el establo. Y de este lado puedo dejar algunos aldeanos para que estén recogiendo madera. Y con eso ya tendría bastantes con comida. Ya tendría bastantes con madera. Quedieron al general. Ahora debe descansar para retomar la lucha otro día. Ok. No fue suficiente lo del héroe. Voy a dejar mejor unidades que disparen a distancia. Porque de momento no puedo enviar más elefantes de combate a destruir el centro urbano. Prefiero que mis arqueros estén atacando desde lejos. Si hacemos daño a los aldeanos. Dejan de recoger recursos. Y si se crean también unidades. Las podemos atacar desde lejos. Con este aldeano lo voy a dejar construyendo una universidad. A ver qué mejoras podemos hacer. Y voy a dejar un campo madero para que puedan entregar la madera de este lado. Estos que ya están creados. Los voy a dejar construyendo un campo minero. Así tenemos oro. Ya con 10 aldeanos. Ese creo que está bien. Ya podemos avanzar un poco más rápido. Voy a dejar un arquero a caballo más. Estos otros también nos envió con el oro. Y aprovecho para dejar dos mejoras. Una para que se recoja el oro. Y la otra para que se recoja la piedra más rápido. Dejo una mejora para que tengan mejores estatus de ataque. Mis unidades de infantería y la caballería. Aprovecho para dejar algunos cuantos elefantes de combate. Vamos a acercar a todas nuestras unidades cerca del centro urbano. Creo que con las que tenemos ya podemos destruirlo. Dejo una mejora más para mejorar los puntos de resistencia de los elefantes de combate. Voy a tomar prestado a este aldeano que estaba recogiendo oro. Y con eso vamos a ir construyendo un taller de maquinaria. Y es que si queremos completar el siguiente objetivo. Vamos a necesitar bastantes unidades de asedio. Porque ya hemos visto que nuestros enemigos tienen murallas. Tienen torres. Y probablemente cuenten con algún castillo también. Me alcanza para dejar dos arietes. El centro urbano ha quedado destruido. Eso está bien. Con eso ya no pueden prepararlo. Ya no pueden atacar a nuestras unidades. Las puedo dejar en un ofensivo. Y tendrían que terminar de destruirlo. Y después nos vamos por las edificaciones que están alrededor. Eso sí, tengo que ir viendo siempre que mis unidades queden en modo ofensivo. Para que no se estén moviendo a otro lugar en donde les hagan daño. Estos aldeanos que estaban con la piedra anteriormente. Los voy a dejar construyendo una galería de tiro. Y también un establo. Así podemos crear las unidades un poco más cerca. Y no se van a tardar en moverse de un lado a otro. Voy a acercar a estas unidades cerca de donde tenemos la galería de tiro. Abajo se mira que está el monumento. Pero no me puedo confiar. Vamos a dejar una mejora para que tengamos un mayor rango de visión. Cuando tengamos edificaciones construidas. A ver si con eso podemos ir viendo si hay algo más alrededor. O si definitivamente tendremos que explorar. Y yo creo que eso es lo que vamos a tener que hacer. Vamos a tener que explorar para ver qué es lo que nos podemos encontrar. Vamos a mover a todos nuestros elefantes de combate. Cerca donde tenemos a nuestros arietes. Y así únicamente dejamos a los arqueros que queden cerca. De donde están estas edificaciones. Para evitar el paso de los aldeanos. Y que dejen de recolectar recursos. Vamos a mover el punto de reunión de los arqueros a caballo. Para que igual queden cerca donde tenemos el taller de maquinaria. Y los aldeanos que estaban desocupados. Que ya no están haciendo nada. Los voy a dejar construyendo algunas cuantas torres. Porque no nos alcanza para el castillo. Hubiera preferido el castillo. Pero como no dejamos las torres. Y así podemos llevar después a nuestros arqueros. A que apoyen nuestro combate. Voy a detener a mis tropas. Para que puedan atacarla. Estamos posicionados mal. Estábamos bastante cerca de nuestro enemigo. Así que tenemos que retroceder a nuestras tropas. Para que las torres no le hagan daño a las tropas que ya tenemos. Arriba estaban recolectando oro. Así que envío a mis arqueros. A que acaben con sus recolectores. Para que retroceder a todas estas tropas. Vamos a mover a la caballería a la derecha. A ver si encontramos algún otro camino. Y no. Hay otra vez murallas. Hay puertas y hay torres. Están bastante cerca. Voy a dejar más unidades en el castillo. Y vamos a enviar a nuestros arietes. A que destruyan una de las puertas. Atrás enviamos a los elefantes de combate. Para que puedan proteger a los arietes. En caso de que envíen algunas unidades. Y también envío a los arqueros a caballo. A ver. Retrocedo a mis elefantes de combate. Tienen un castillo a la derecha. Así que tengo que tener mucho cuidado. Por donde se mueven las tropas. Pero ahora que se han adelantado los arietes. Los arietes tienen que llamar la atención de los castillos. Voy a dejar más unidades en el castillo. Estos que se han desocupado los voy a enviar con el oro. Estos arqueros que tengo los voy a enviarse cuando estamos con las otras tropas. Vamos a mover a los elefantes de combate que han podido pasar a través de la muralla. A ver si solamente con eso es suficiente para capturar el monumento. O si tenemos que hacer algo más. De momento no se ha capturado el monumento. Hemos logrado destruir la puerta. Así que vamos a intentar destruir uno de los castillos con nuestras tropas. Voy a acercar a los arqueros cerca del monumento. Y voy a dejar creados más arietes. Que esos de seguro me van a servir para destruir el castillo que tenemos a la izquierda. Tengo que volver a mover otra vez a los elefantes de combate. Para que no quede en el rango de ataque del castillo enemigo. Los vamos a dejar cerca del monumento. Ya está en verde. Y creo que ya se ha capturado. ¡Qué magnífico trofeo de casa! Hermano, juntos perseguiremos a nuestras presas en estas tierras como tígeres hambrientos. Como recompensa por mi servicio en batalla, el rey me confirió el título honorífico de Vajinong. Que significa hermano mayor del rey. A pesar de ser la cabeza de la realeza, me aceptó y anunció a mí, hijo de una sirvienta, como de su propia sangre. Ya no soy un simple sirviente. Soy Vajinong. Soy un príncipe.